¿Quién sería de mí? ¿Quién sería de mí si decides alejarte? Ojalá nunca te marches, sin ti no podría vivir Por eso a cada instante te daré todo de mí Para que nada te falte y conmigo seas feliz Bebé Quiero llenarte de amor y en tus sueños caminar Al filo de tu corazón mis versos llegarán Eres sueña de mi amor, nunca te voy a olvidar Quiero llenarte de amor y en tus sueños caminar Al filo de tu corazón mis versos llegarán Eres sueña de mi amor, nunca te voy a olvidar Y dejándome una huella, un eterno sentimiento El que llevo aquí muy dentro como la sangre en mis penas Y dejándome una huella, un eterno sentimiento El que llevo aquí muy dentro como la sangre en mis penas De marero, de mi vida De marero, de mi vida Y dejándome una huella, un eterno sentimiento Y dejándome una huella, un eterno sentimiento Y ajándome una huella, un eterno sentimiento Y boxeos, ajo, 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 ajo Gracias por ver el video